Para ustedes que me lo pidieron tan amablemente ¡Bajá la música! ¡Puta que te parió! Y porque era la primera vez que editaba Y borré los archivos originales ¡Ahí lo tenés al pelotudo! Vamos a volver a grabar la parte 2 Que le hacemos el motor a la MS-180 ¡Vamos a la intro! Ahora sí, estuve revisando los videos que había subido Y la verdad que te compadezco, José Pedro Eran muy malos Si notas diferencia en la calidad de los videos y demás Dejámelo en comentarios Si ahora te gustan Si notas una diferencia Para bien o para mal Como vos quieras Bien Ya le habíamos sacado lo que es el embrague Ya le habíamos sacado lo que es carburador Tanque combustible Faltaba sacarle lo que es En este video trabajamos lo que es La parte del volante magnético Que tiene dos imanes Que excitan la bobina Y hace de que eso me dé chispa en la bujía No, el ciclo de ignición Bueno Pero primero En el video Y vamos a sacar El mofle del escape A vos también te digo Si notas diferencia Dejame en los comentarios Dale que te leo Bien ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? A ver, escuchame ¿Qué nos falta? La latita Nuestra latita Acá ya guardamos Acá ya guardamos Sacamos el mofle del escape ¿Cómo? Así como bien Bueno Esta parte siempre se desarma Que es la parte del filtro Y acá por lo general Se acumula Mucho Ojin ¿Ves que se acumula Ojin? Bueno Y eso Muchas veces hay que limpiarlo Aunque lo limpiamos Con el aerosol Que siempre suele usar Que es este No me pagan Pero lo recomiendo Si te vas a dedicar a esto acá Eso es en Argentina Limpiador de carburadores Y cuerpo de mariposa Esto para el Ojin Va como trompada Va muy bien Ahora Ya la sacamos Nos faltan los tornillos Esto que te había dicho Bien Ya lo sacamos Rápido Así Corta la bocha Diría mi amigo Ivo Llave Tubo De 13 milímetros ¿Para dónde afloja? Afloja Hacia el frente De la máquina ¿Está? Recuerden De que esto Gira En esta dirección ¿Está? Bien Lo aflojamos Yo ya lo tenía flojo Como había dicho En el video anterior Ya lo había aflojado Pero para no renegar Lo que hacemos es Girarlo un poco Ahí está Míralo A ver ¿Se hace foco ahí? ¿Ves? Ahí Bien Fíjate que yo no saqué La tuerca por completo Ahora Esto Con la ayuda De un martillo Lo más plano posible Vamos a tomarlo Al volante magnético Con estos dos dedos ¿Sí? Dedo mayor Y pulgar Y vamos a darle Unos pequeños golpes Acá sobre la tuerca Suaves Es para que se despegue ¿Por qué? Porque esto Tiene una cavidad cónica Que queda prácticamente Como clavado Como si fuese un runemán Que está clavado Pero en realidad No está clavado Lleva un poco de pegamento Así Pero es para que no se afloje La rosca No se le pone pegamento Para rodamientos En lo que sería La parte cónica Donde está Esa parte El cigüeñal Para golpecitos Ahí aflojó Ahí aflojó Bien Lo sacamos La tuerca Y retiramos El volante magnético Ya está Así de simple Mirá con la mugre Que me la trae en Braulio Eso que la limpie Ves que más o menos Le pegó una pequeña Limpiecita Pero La verdad que Ahora sí Vení, vení, vení Braulio, vení Esto es lo que te quiero mostrar Que te había mostrado En el otro video Pero la música Tapó todo Mirá Fíjate Esto que tiene acá ¿Lo ves? Esa marquita En realidad Esto es una chaveta De este lado Se va a ver mejor ¿Sí? Ves que es Una chaveta Que sobresale Bien Eso Engancha justo En esta ranura De lo que sería El cigüeñal Muchas veces Vas a escuchar Que te Un cliente Te puede llegar a decir Mirá Me parece que la máquina Está fuera de punto Para que una máquina Esté fuera de punto Un motor Dos tiempos Vos te vas a dar cuenta Muy simple Cuando desarmes esto Te vas a dar cuenta De que esta chaveta Que te acabo de mostrar recién Está comida Entonces ahí sí Puede ser de que haya girado Dentro del cigüeñal Y se haya desplazado El plato magnético Entonces no existe La bobina Cuando debería Excitarla ¿No? ¡Ah, sí! Estos dos imanes De acá ¿Sí? El norte Y al sur A ver si vemos Bien, ahí A ver, ahí Hacemos foco Norte Y campo sur Esos son dos imanes Que son los que excitan la bobina ¿No me crees? Mirá Mirá Ahí está Esta es la mejor forma De darnos cuenta Si la máquina está fuera de punto O no Si llega a estar fuera de punto Nos fijamos primero Que esta chaveta Este en buenas condiciones Si no directamente Se cambia el plato magnético O Otra que nos puede llegar a suceder También Braulio Presta atención También vos María Cristina Es de que Lo que es La mueca esa Del cigüeñal Este Mucho más agradable Que se haya roto Que se haya desgastado Por demás Entonces si es así Tienes que cambiar el cigüeñal ¿Vale? Bueno Espero que te haya servido Lo voy a poner En los comentarios fijados Lo voy a poner En los otros videos También para que Lo veas Dejame en los comentarios Si te gusta esta nueva onda Que le estamos dando al canal Y Espero Que revientes el botón de like Te suscribas Y hagas todo lo que tengas que hacer Y compartilo ¿Ok? Si Logramos De que ustedes Interesen por el curso Gratuito De reparación De maquinarias De jardinería Ya sea Motosierras Desmalezadoras Y demás Me lo tienen que hacer saber ¿Sí? Denle en like Compartan el video Vamos 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 Que tengo ganas de hacerlo Pero si No sé si lo van a mirar No sé Si lo voy a hacer Porque me lleva mucho tiempo La verdad Mucho tiempo Mucho esfuerzo Pero bueno Me gusta hacerlo Y me gusta compartirlo con ustedes ¿Vale? Nos vemos en el próximo video Dejamos a ver